Gracias, doctor. Muchas gracias, Carolina. Gracias, Yerján. Hoy voy a compartir con ustedes alguna preocupación con relación a lo que se está dando en el tema de la transición. Y quiero compartir de inmediato la parte de la disposición del presidente Danilo Medina. Que envié a producción en la que se registra las designaciones de las comisiones y en la que se les autoriza a los diferentes ministros, instituciones centralizadas y descentralizadas del Estado y a los funcionarios para que trabajen junto con las comisiones de las autoridades entrantes. En esa parte se espera y dice al final, se instruye a los ministros, directores, generales de organismos centralizados y descentralizados del Estado y a los titulares de las demás instituciones de la administración a favorecer una transición diáfana, bien organizada y a poner de su parte, junto con las demás comisiones que se crearon de las autoridades entrantes. Traigo esto como para que recordemos ese momento, ese espacio. Aquí en San Francisco de Macorís, desde luego, hay direcciones, hay instituciones centralizadas y hay instituciones descentralizadas y hay directores en esas instituciones, tanto regionales como directores provinciales. Pues el Partido Revolucionario Moderno, en la facultad que le asiste como partido ganador, en la estructura de campaña y la estructura de su presidente, se formaron subcomisiones de transición. La gobernación, se fue a la gobernación, la gobernación envió a cada una de esas direcciones la disposición de que fueran ascendidas estas subcomisiones de transición que fueron conformadas. Esta disposición de la gobernación la enviaron a todas las oficinas de direcciones provinciales y regionales e instituciones centralizadas y descentralizadas. Por nuestra parte, les entregamos a esas subcomisiones una identificación, un documento del partido que lo avalaba, para asistir y ponerse de acuerdo con esos directores, para que ellos también a su vez asignaran comisiones para establecer un proceso de transición. ¡Ah, vaya la sorpresa! La mayoría de las instituciones de San Francisco de Macorís, sus directores, atención a eso, a esto, se están oponiendo. La mayoría de ellas buscan trabas burocráticas, no han conformado las comisiones de transición y se están oponiendo a este proceso. Algunas nos dicen que debemos de tener el permiso del ministro o dirigirle una carta al ministro, para que luego el ministro otorgue ese permiso para que se puedan ejecutar estos procesos de transición. una simple burradas, si se puede decir, un exceso de poder, tratando de manipular el tiempo, porque esto solamente es una manipulación de tiempo, tratando de ganar más tiempo, yo no sé para qué. Porque en estos procesos de transición, lo que se debe de es facilitar las iniciativas de este preciso momento, de este proceso, para que las nuevas autoridades puedan tener sus responsabilidades bien claras, puedan tener también sus funciones algo encaminadas, y que los planes de Estado no se detengan. El país continúa. Los planes de Estado deben de continuar. Hay que seguir con el Estado. Hay planificaciones para el 2030, para el 2025, para el 2040, que eso debe de continuar. Hay instituciones también que son muy sensibles. Hay instituciones que son muy delicadas. Y todo esto debe de facilitarse para que el tren gubernamental pueda continuar con los objetivos que se ha planteado de acuerdo a la planificación del desarrollo dominicano. Estamos buscando, por nuestra propia cuenta, asuntos de nóminas, asuntos de puestos de importancia, y también asuntos administrativos internos. Porque también se dan muchos conatos de grandeza, y de creerse que son los dioses y de creerse que son los mejores. Y hay instituciones que hay dioses ahí dentro. Y no asimilan que hay un proceso de transición. Todavía no lo entienden. Entonces yo, desde aquí, les invito a que faciliten el proceso. El país no puede detenerse. Y hay que tener buenas intenciones para nuestra nación, porque nos atañe a todo. Otra cosa que envié a producción fue algo que salió de aquí ayer. Y me refiero a la página de Telenor. Esa noticia que salió de aquí, denuncian, excluyen dirigentes del PRM para nombramientos en nuevo gobierno. Dice la parte, dice Yerjan, la antigua, mi compañero que está aquí. Pero ponen la foto de uno de los diputados más decentes que nosotros tenemos a nivel nacional. Y ponen la foto de nuestro senador electo, Franklin Romero. ¿Quién publicó eso? ¿Qué noticia? Telenor. ¿Qué? ¿Qué página? Todo el tiempo que he trabajado con él, siempre reclama la participación de todos. Y tenemos un protocolo para eso. Esto no es al azar. Hay un protocolo bien amplio de todas las personas que deben de estar ahí. Pero eso es un asunto interno de nosotros. Es un asunto de manejo interno. El protocolo dice que la dirección que coordinó la campaña y el presidente del partido son los que dirigen esa comisión. Ahí debió de estar también la foto mía. Porque yo dirijo también esa comisión aquí en el municipio. Y ahí deben de estar también, de acuerdo al protocolo, todos los diputados, electos y no electos. Y todos los alcaldes, electos y no electos. Pero exactamente, ¿qué es lo que dice la información? Que excluyen... Que excluyen... Dirigentes. Dirigentes. Aquí no se ha nombrado a nadie todavía. Absolutamente a nadie. Apenas estamos en el proceso de conformación de las comisiones y también de recepción de solicitudes en cada una de las demarcaciones geográficas que tenemos. Nosotros tenemos aquí 19 zonas que tienen presidentes, que tienen coordinadores, que tienen secretarios. Esas personas están recepcionando todas las solicitudes de cada uno de los compañeros. Y todo eso se va a ventilar en la comisión municipal y luego en la comisión provincial. Y apenas hace 16 días que se ganaron unas elecciones. Aquellas voces interesadas y aquellas voces desesperadas. Si no están en el protocolo, no tienen por qué razón estar. Si están incluidas en el protocolo, entonces pida que se le incluya. Tampoco hay una cortina de hierro para impedir lo contrario. A aquellas personas que nos puedan ayudar por su perfil, por su vocación, por su profesionalismo. Las puertas también están abiertas. Pero hacerla de una manera de equidad. Y desde aquí digo también que la parte regional no incluye solamente a San Francisco de Macorís. Una dirección regional, 2, 3, 5 que aparezcan, hay que tomar en cuenta Samaná. Hay que tomar en cuenta Anagua también. Y lo mismo la provincia, hay que tomar en cuenta Barraquito, Las Colas, el Guineal. Hay que tomarlo en cuenta porque también son de la provincia. Es decir, que hasta el momento estamos tratando y seguiremos tratando de ser lo más equitativo posible con hombres y mujeres que hay ahí que no se venden y que no se compran. Entonces, yo particularmente me siento mal por esa publicación. Porque después que usted riega el humo o riega el hedor, es difícil volverlo a recuperar. ¿Cómo comparar esas dos personas con lo que está supuestamente sucediendo, que no es verdad? Lo que se expresa en esa denuncia. Y todo tiene su tiempo debajo del sol. Estamos trabajando y seguiremos haciéndolo bien. Muchísimas gracias. Gracias a Fulvio Obreña por el comentario. Vamos a continuar. Yo, escúchame, Amado. Como quien hace la denuncia, la foto no, esa parte no la elijo yo. Lo de la fotografía, como yo no mencioné nombres, pero como sí fui yo quien responsablemente hizo la denuncia y el compañero Fulvio, con todo su derecho, dice que no es verdad, entonces yo voy a revelar más información. Y es específicamente de que la comisión de evaluación que se está llevando a cabo dentro de, a lo interno del PRM, así como tú lo has dicho, a lo interno del PRM, están dejando fuera a quienes tienen que estar ahí. Sí, según el propio reglamento del PRM que yo lo presenté aquí ayer. Y según el último que se envió, donde se ampliaban las comisiones, tanto provinciales como municipales, porque debían incluirse ahí a los candidatos, a los electos. Les invito a esa persona que dicen eso, que presenten la denuncia en todos los medios del país, que la presenten. Y luego nosotros presentaremos la de nosotros. Bueno, entonces es lo que te digo. La información que yo tengo es de que sectores, corrientes, porque yo le explicaba aquí ayer, de que hay corrientes en los diferentes partidos. Unos son de Olmedo, otros son de Franklin, otros son de José Luis Rodríguez, otros son de Nicolás, y así sucesivamente. Y entonces hay grupos de esos que lo han dejado fuera. Y el reglamento dice que a los electos, y así como también a los que formaban parte de la campaña, está el nombre ahí, yo lo presenté aquí ayer, de quiénes son los que deben conformar esas comisiones. Y hay muchas que no lo están invitando a las reuniones, y están tomando decisiones sin incluirlo. Ahí hay un error. Lo que quisiera es que Olmedo, y que Frank, y que Nicolás, y que José Luis, y que Eritén, respondan a eso, y que Fulvio responda, que está respondiendo aquí. Ahí hay un error por falta de conocimiento. Hay una comisión que son de transición, hay una comisión que son de recaudar datos de solicitudes, que son cosas diferentes. Y hay comisiones municipales y hay comisiones provinciales. Y se hacen públicas. Yo tengo los documentos. Se hacen públicas. Después de la pausa la voy a buscar. Y se invita a públicas. Ahí está una invitación de hoy. Ajá, la Eritén no puede llamar. Ahí hay una invitación de hoy, hecha en WhatsApp, en el comando del WhatsApp, pública. Pero solamente pueden ir las personas que dice el protocolo. Yo quiero que José Luis Rodríguez, ojalá José Luis Rodríguez del PRM pudiera comunicarse con nosotros, Eritén. Ellos son los que se están quejando. Y los diferentes grupos. Yo estoy mencionando nombres. Ellos son los que se están quejando. Yo estoy mencionando nombres. Pero yo estoy preguntando. No, pero yo estoy mencionando nombres. Yo estoy diciendo a ellos que llamen al programa y que nos digan si ellos han participado de todas las reuniones, porque hay una queja. No, pero yo quiero que me digan. Así es, que hay documentos que se le van a entregar a un grupo de corriente del PRM, exigiéndole que se incluyan a esa gente. Vamos a la llamada. Adelante. Ojalá alguien me pueda llamar. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo están todos? Bien, bien. ¿Quién nos habla? Juan Duarte, de este lado. Hola. Adelante. Sí, yo creo que a veces, antes de tirar el comentario, primero tiene que pensarlo bien. Porque a veces la gente, o la persona, o los comunicadores, para coger el chima de Grecia, hace algo que todavía tiene que investigar bien. Porque aquí los CAISA, Francisco Macorís, todavía lo de arriba no lo han nombrado. Y yo siempre he dicho que primero lo de arriba y después lo de abajo. Y si alguien habla y se dice algún comentario, es porque no tiene información. Y tira la información sin pensar, sin investigar. Yo en mi oficina. Porque aquí hay personas, que aquí los presidentes del partido, como esas dos figuras, todavía ellos no han podido nombrar a nadie. Aquí no han nombrado a nadie. Yo creo que si alguien habla y tiene que decir algo, primero tiene que pensarlo, reunirse con los días arriba, antes de decir algo, para que la población sepa, que todavía aquí existe hombres y mujeres serios, y serios, como va primero el presidente del partido, que es Luis Abinadez, que ha nombrado dos o tres días arriba, y los CAI todavía aquí no han hecho nada. No han nombrado a nadie. Gracias, amigo. No se está hablando de desinformamiento. Usted se equivocó. Usted está desinformado. Eso es un chisme. De lo que se está hablando es de la comisión. Eso es un chisme, que se da en todos los partidos. Por déjame. Que no contribuyen a nada. Para poner a la gente. De lo que se está hablando aquí es de la conformación de las comisiones. Por ejemplo, el reglamento dice que en esa comisión tenemos que estar Amado, Carolina, Fulvio y yo, dice el reglamento, por ejemplo, se supone que no se puede hacer Ellos que lo demuestren, ellos que lo demuestren, ellos que lo demuestren. Se supone que no se puede hacer. Que vengan aquí y lo demuestren. Igual, es tan así, señores, que yo, lo que digo aquí, yo no dejo que nadie me desmienta. En un momento yo denuncié en este programa que Olmedo Cava, mi amigo Olmedo, supuestamente estaba amenazando a los compañeros del PRM con que él era quien iba a tener los nombramientos y los otros diputados no. Dijeron que eso es un discurso de campaña. ¿Qué hizo? Eso es un discurso de campaña. Eso es un instrumento de campaña. Vengo el video ahí donde José Luis Rodríguez, todo eso es chisme, todo eso es chisme. Eso no contribuye a nada, hermano. Pero escúchame, escúchame. Eso no contribuye a nada, hermano. Pero no importa, pero es una información. Aquí hay problemas graves para estar chismeando con porquería. No, eso es una información. Pero son chismes. Que tú lo veas como chismes. Sin valor. Sin embargo, José Luis Rodríguez allá en la actividad se lo dijo ahí. Le dijo, mire, no de nadie aquí. Yo veo que ese video que está por ahí, yo lo presenté. Está ahí el video, pero esos son recursos de campaña, hermano. No importa, pero él lo dijo delante de mí. Lo dijo delante de ti. Son recursos de campaña. Yo estaba ahí cuando él lo dijo. Son recursos de campaña. Yo voy a buscar ahora el reglamento. Simplemente. Ah, entonces no puede. Entonces no puede. Son recursos de campaña simple y llanamente. Vamos a ver lo que dicen nuestros amigos a través del guardia. Chismosos, son los que son. Lo que tienen que hacer es mentirme. Aún menos que llame, que llame. Vamos a ver quién está con nosotros. Adelante, buenos días. Buenos días, buenos días. Ya, ya, baja, baja, baja. Sinceramente. ¿Cómo que baje? Oye, este, yo, mira, yo, por ejemplo, no estoy inscrita en ningún partido y defendí y voté por el PRM. Estoy esperando que Fulvio se suba a lo alto para solicitarle un trabajito al hijo mío porque bastante preparado. Ah, ¿por qué es esto? Yo no estoy en ningún partido. Es que no hay cama. Hay compromiso con la calle de costos. Yo no estoy en nada. Yo veo que hay reglamento. No hay cama para tanta gente. Es que es mi desfía, pero mejor para nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias.